Soy Sonia Patricia Murcia del Pueblo Pijao en Colombia y directora ejecutiva de Maloca Internacional, que dentro de su labor en derechos humanos, trabaja por el reconocimiento y respeto de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. En julio, la ONU organiza el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, MEDFIN, donde Maloca Internacional busca estar presente con un equipo de médicos indígenas tradicionales. Ello para dar a conocer este proyecto que busca hacer de los conocimientos indígenas patrimonio de la humanidad y de esta forma prevenir su apropiación privada. Nos dirigimos a ustedes para solicitar su colaboración y así cubrir los costos de viaje y estadía de los médicos tradicionales en Ginebra. Agradecemos su esencial apoyo. Gracias. Gracias.